Es tiempo de despertar y saber que no puedes lograr Dios te dio el poder de iluminar la hostilidad Diríguete al rostro de ayer que te alienta y renueva tu ser Sobre tus rodillas su gloria podrás ver en fe Avanza al caminar, vencerás Cuando oras, las dinieras se van Cuando oras, huye la protesta que te agobia Todo imperio cae Cuando oras, se va la enfermedad Cuando oras, recibes la victoria y la gloria De Dios se ve llegar Cuando oras, huye la guerra La guerra tienes que ganar, al caer volvete a levantar Cual soldado valiente, la victoria Él te dará Revestido de la unción, cruzarás linderos de dolor Con Cristo como escudo Que la guerra se cumple en fe Avanza al caminar, vencerás Cuando oras, las dinieras se van Cuando oras, huye la protesta que te agobia Todo imperio cae Cuando oras, se va la enfermedad Cuando oras, recibes la victoria y la gloria De Dios se ve llegar A lo que verás, el mal dividirse Los muros caer, los yugos cubrirse A lo que verás, que Dios va conmigo Que el cielo de tu luz no te salva a ir A lo que ocurre, no te esperas No nos saldrá, ni más curas Levanta a este mundo conmigo para Que el cielo de tu luz no te salva Cuando oras, las dinieras se van Cuando oras, huye la protesta que te agobia Todo imperio cae Cuando oras, que la guerra se va Cuando oras, recibes la victoria y la gloria El cielo de tu luz no te salva Cuando oras, el amor se va Cuando oras, se rompe que me vas Solo yo ya que se quiera Debes volar, miro con fe Si tienes fe Aleluya, ¿cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Aleluya Es que el Señor nos ha dado poder Aleluya Dije, el Señor nos ha dado poder Aleluya Gloria al Señor Ponerle el pie sobre el demonio Aleluya Gloria al Señor Ahora vamos a ponerle de pie Gloria al Señor